Nos ultrajaron, nos maltrataron en palabras, en hechos, nos sacaron, nos dejaron sin nada, por ejemplo a mí con mis hijos, y luego nos aporrearon, nos maltrataron, nos metaban madres, nos daban patas, nos daban puño, y luego nos apuntaban con las armas, y entonces nosotros nos decían a nosotros que si nosotros decíamos algo nos mataban, y luego fue muy duro. ¿Cuántos años lleva usted pues esperando todo este tema de la indemnización, de lo que puedan hacer con las víctimas del conflicto? Sí, desde el año 2002, y gracias a Dios pues sí, tuvimos el apoyo del gobierno, el ejército y todo, tuvimos el apoyo, y gracias a mi Dios y a la Virgen pues. Durante estos 17 años han tenido que sufrir mucho usted el desplazamiento por el conflicto armado. Sí, yo creé en mis hijos sola, y nos tocó hasta aguantar hambre, comer plátanos en Aurel Valle, y luego pues ya nos vinimos para Caicedonia, pero anda uno con mucho miedo.